Hola, mi nombre es Lesbia Corina Fajardo Celada, yo tengo 34 años y yo trabajo por las tardes en la agencia de viajes que es de mi propiedad y yo también soy quien vivo con los cuatro niños, con Reina, Mauricio, Marcos y David, mis niños, quienes vivimos en la casa azul como le llamamos. Esta tarde yo quiero darles las gracias a cada uno de ustedes, las personas que con un gran corazón han enviado la ayuda económica para lograr este proyecto. Queremos informarles, darles la historia y los avances de lo que ha sido año y medio con los niños. Gracias. Hace año y medio conocí a cuatro niños que vivían solos con una abuela que tenía que salir todos los días a trabajar vendiendo verduras y los niños estaban solos. Me dio muchísima tristeza ver las necesidades que ellos tenían y decidimos llevárnoslos a mi casa para poder darles una mejor atención, una mejor educación, una mejor forma de alimentación y sobre todo lo más importante, poder enseñarles a recibir amor. Estos niños después de un largo tiempo, de año y medio, han cambiado bastante. Podemos ver el antes y el después y con una gran energía de estos niños, una gran alegría y se puede observar que son inmensamente felices. Es Reina, es la mayor de los cuatro niños, es la única mujer y a ella le gusta mucho hacer el pan suizo. Ella le enseñó a papá Hans a hacer el pan suizo y ahorita está amasando la masa. ¿Cómo te sentís Reina de hacer tu pan? Contamos. Estoy feliz porque aprendí a hacer el pan suizo y también estoy feliz viviendo aquí con mi mamacoy, con mis hermanos. Me distraigo mucho, no era como mi casa en Santa María, nos cambiamos, aquí tenemos buena vida, comemos, nos bañamos, nos cambiamos. Y así en mi vida, mi mamá es mi mamá, mi mamá es reina, tengo 16 años, en primero, segundo, tercero y cuarto fui abanderada. Y con eso te sentís muy feliz. Sí. David, él tiene nueve años ahorita, está en segundo grado y ahorita está en semana de exámenes. Él está estudiando ahorita los números romanos. Como pueden ver, está practicando los números romanos ahorita. ¿Verdad, David? Sí. Mañana exámenes, ¿cuáles exámenes tienen mañana? Matemática. Matemática. ¿Qué más estudiamos? Música. Y... Y religión. ¿Religión también? Ajá. ¿Te faltó inglés? Ingles. ¿Y te gusta estudiar en el colegio? Sí. ¿Mucho, mucho o poco a poco? Mucho, mucho. ¿Estás feliz? Ya sí. A ver, vamos a ver. No, no, no. No, 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 no. No. No, no. ¿Puedo dar estos? Sí. Esto, toma nuestro. Este, ahá. Ya. Ya Ya tenés bastante Yo soy Mauricio Aquí vivo con mis hermanos Y con mi mamá Con mi abuela Y todos que están aquí Los queridos A veces nos peleamos con la Loca que estoy tomando un video Y con mi hermana a veces nos peleamos Con mis hermanos Con todos, a veces nos peleamos Pero ¿Sos feliz o no? Si soy feliz pero no mucho Mauricio Vivimos en Santa Ana Un lugar muy bonito Muy tranquilo Con mucha seguridad Tiene una iglesia Tiene una escuela Una cancha donde los niños Pueden jugar libremente Y es aquí donde nosotros Queremos construir El orfanato Hola Atrás de mí Está la tierra Que nosotros Soñamos construir Gracias a la ayuda de ustedes Vamos a poder lograrlo Y hacer un mejor proyecto Un año atrás fue Para este tiempo Ha sido un gran cambio En los niños Y es por eso Que seguimos Y queremos Seguir trabajando Con la ayuda De ustedes Lo vamos a lograr Gracias Por todo esto Adiós Adiós Muchas gracias Adiós 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 ¿Cómo lo dices? Adiós 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 Gracias por ver el video.